Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar con el ciclo repetitivo FOR, utilizando PSI. El diagrama de flujo del ciclo repetitivo FOR consta de un inicio, una condición, vemos aquí que si la condición es verdadera, entonces va a realizar una acción y también un incremento y va a seguir repetiéndose hasta que la condición se cumpla, de lo contrario va a salir. Básicamente es esto, el valor inicial, el valor final y el valor de incremento. Si esto es verdad, realiza el proceso y así hasta que termine, en este caso de 0 a 15, incrementándose de un 1 a 1 y al final sale del ciclo repetitivo. Muy bien, vamos a realizar una tabla de multiplicar del 1 al 12. Bueno, primero hay que colocarle aquí en PSI el nombre, vamos a llamarle tabla, vamos a colocarle un clic, tabla, tabla de multiplicar. Listo. Bueno, la definición de las variables lo vamos a hacer luego, vamos a colocar aquí, por ejemplo, un FOR, puede ser aquí para, pero PSI tiene todo eso, ¿no? Valor inicial o valor final. Podemos hacerlo más rápido, aquí en la parte de la derecha, le hago un clic y tiene para. Valor, variable, variable, perdón, variable numérica y en este caso vamos a utilizar variable inicial 1, de 1 hasta qué, hasta 12, porque resulta que yo quiero que esto sea la tabla del 1 al 12, de incremento de 1 a 1. Bueno, ese es el primero, ¿no? El primer ciclo repetitivo. Entonces, pero también tiene que esto tener, vamos a colocarle aquí un conjunto de acciones. Podemos colocar aquí varias cosas, pero lo vamos a colocar después y otro para, ¿para qué? Para lo que sería las, la otra variable. Resulta que cuando hablamos de una multiplicación, necesitamos dos números. Entonces, esto sería para el otro número, ¿ok? Entonces, vamos a colocar aquí una variable J, valor inicial 1, hasta 12 y de 1 en 1. Listo. Ahora sí. Y vamos a tener que esto guardarlo en una variable llamado, una variable P, producto, vamos a ponerle producto, ¿ok? Y esta variable producto va a ser justamente el producto de las dos variables anteriores y por J. Punto y coma, lo vamos a poner. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que va a hacer es escribir, a ver, escribir, a ver, escribir. Escribir, ¿qué cosa? Justamente la multiplicación de esas dos variables. Porque en este primer flujo repetitivo, aquí va a dar vueltas y vueltas del 1 al 12 y en la parte en la que está para ver la variable I, también va a dar vueltas y vueltas. Pero I va a dar, cuando valga 1, va a proceder a luego a dar vueltas aquí 12 veces. Cuando salga aquí, vale 2, aquí va a dar vueltas 12 veces. Sale, vale 3 y aquí dentro otras 12 veces. Entonces, para que me imprima justamente la tabla de multiplicar, aquí también voy a colocar aquí, entre comillas. Vamos a colocarle unos asteriscos tabla, mensaje, ¿no? Del, a ver, esto puede ser, no, pero necesitamos imprimir. Entonces sería aquí, la primera variable sería I, coma, entre comillas. Vamos a colocarle el asterisco que es el por, cierra, comillas, jalamos la otra variable J y, entre comillas, vamos a colocarle el símbolo igual. Lo que están, entre comillas, solamente, se visualizan pantallas, pero no hacen ningún proceso. Coma, ¿qué cosa? El producto, vamos a colocarle aquí producto. Listo, punto y coma. Bien, entonces, ¿qué más? Vamos a definir las variables. Entonces, definir, listo, ¿qué variables vamos a utilizar? Y coma, J coma, producto. Producto. Como, entero. Listo, punto y coma. Se acabó. Voy a darle un play y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí está. No se ve bien, ¿no? Vamos a ordenarlo, pero ahí están de todas, a ver. De la 1 hasta la 12. ¿Ok? Pero vamos a colocarle, en aquí, en esta parte, después de este para. Escribir un espacio. No hace nada de esto, un espacio. Y aquí vamos a colocarle, y... A ver, ¿qué podemos colocarle? Tabla del, claro. Entre... 3 asteriscos, tabla del, un espacio. Y en este caso vamos a... Solamente una comilla, tabla del, coma y aquí. Vamos a llamar la primera variable. Listo. Y cierro aquí con otros 3 asteriscos, un punto y coma. Vamos a ver qué es lo que queda. Y aquí está. Tabla del 12, por ejemplo. Empezamos por la primera. Tabla del... 1. Ahí está. La primera variable es la que permanece. Y lo que está... Lo que corresponde a la segunda variable es la que está vuelta 12 veces. Es decir, la j da vuelta 12 veces aquí. 12 veces da vuelta y cuando termina, vuelve aquí hacia la variable i. Va con 2 y aquí dentro va 12 veces vuelta, ¿no? Por esa razón, para la segunda variable se repite hasta 12. Y aquí vemos que la tabla del 4, la tabla del 5, la tabla del 6, etc. Hasta la 12. Pero, ¿qué pasaría si el usuario quiere ingresar por teclado qué tipo, o sea, la tabla, qué tipo de tabla quiere visualizar? No quiere visualizar las 12. Escribimos aquí, por ejemplo, escribir... Ingrese el valor de la tabla. Ese valor de la tabla, nada más, o el número de la tabla, cualquiera fue el mensaje. No hay problema. Y aquí vamos a leer justamente ese valor. Esa variable va a ser x. Y aquí vamos a cambiar en lugar de 12. Vamos a ponerle el valor de x porque justamente va a ser hasta el número que yo quiera visualizar la tabla de él. Porque lo que está dentro se va a repetir esta 12, pero aquí vamos a colocar la restricción que el usuario va a ingresar. Por lo tanto, aquí vamos a definir la variable como entero. X declaramos arriba. Ejecutamos el programa y me dice acá. Ingresa el valor de la tabla. Yo quiero la tabla, por ejemplo, en 3. Enter. Listo. Ahí está. Finaliza en 3. Entonces aquí para arriba vamos a visualizar la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3 y ejecución finalizada. Bien. Eso sería todo con la ciclo repetitivo for utilizando Pse. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Dios lo mandiga. Chau.